Según el último informe del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, el cantón de Golfito fue el segundo en el país que reportó la tasa de reproductividad más alta de contagio por COVID-19. En primer lugar está coronado o seguido por este cantón puntarenense. Así está la situación con Golfito en cuanto a la tasa de reproductividad. En la semana 77 era de 1.14. A la semana 78 bajó a 1.01. La semana 79 volvió a subir en este caso a 1.49 y para la semana 80, la semana epidemiológica, incrementó significativamente a un 2.29% de esta tasa. Si hablamos de casos acumulados por semana, aquí lo vemos. La semana 77 registró 108. A la semana 78 bajó a 92. En la semana 79 volvió a incrementar a 223 y la semana 80, en lo que llevamos, ya lleva 19 casos. Ahora bien, veamos los datos en cuanto a toda la región brunca. Como decíamos, Golfito es el cantón de la zona sur que tiene la tasa de reproductividad más alta. En este momento, un 2.331. En Buenos Aires de Punta Arenas, la tasa alcanza 1.337. Pero si nos vamos a otros cantones como Cotobrus, está por debajo del 1%. Esta alcanza la tasa 0.683. Osa, 0.653. Pérez Celedón, que ha disminuido significativamente la tasa de contagio, ya llega a 0.621. Y Corredores, alcanza una tasa de reproductividad de 0.615. Estos datos varían constantemente por lo que los expertos piden a la población no dejar de aplicar los diferentes protocolos.